Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal y toca un nuevo vídeo de Call of the Black Ops 2 Y esta vez estamos en uno live en Road to Gold Con mis picos de la hostia En un mapa que tampoco he tocado nunca Eh, doble baja, perfecto Voy a salirme por aquí Vale, vale, hemos empezado fuerte pero lo malo de esto es que está empezada la partida Y hiper empezada, sabes, o sea No, corre, corre, lo sabía que me lo iba a tirar a mi, lo sabía Y ese de ahí arriba, a mi no sabe que se podía subir ahí arriba Es que me ha tirado, ¿otro me vas a tirar? Es que lo sabía, me he comido ya dos relámpagos, guay Va a durar más poco este episodio Bueno, este episodio no, esta partida Porque el episodio lo prorrogaré O sea, haré que sea más largo porque jugaré a otras partidas por esto Pero la doble baja esa por lo menos que me cuente, ¿no? Que he hecho una Vale, me va a venir uno, seguro, por ahí Pues no Nos dominan, es que me da que este equipo que me ha tocado es un poco sidoso Con Vsat y toda la pesca Vsat y toda la mierda que hay aquí Me va a venir por ahí Vamos, como está mandado Es que es... Mira, mira, mira esto, tío Pero bueno, no siempre me va a tocar un equipo bueno Yo ya es que ni me voy a molestar en tomar banderas Es que se están disparando entre ellos, tío Se están disparando entre ellos, tío ¿Dónde están? Vale, ¿y este? ¿Este de aquí? Vale, he matado a uno más Nueve que he hecho Bueno, chavales, voy a esperar a que esté la siguiente partida Y así lo corto rápido y durará lo menos posible Y hasta ahora, ¿vale? Venga, hasta ahora Bueno, chavales, aquí estamos entrando en otra partida empezada Pues bueno, ya lo que voy a hacer es juntar el trozo de la anterior partida que he jugado Y esta, y así, pues Por lo menos Se queda un vídeo más... Ah, pues bueno, no, tampoco es mucho más corto Porque no está tan empezada Así que bueno Tampoco me ha venido tan mal Excesivamente mal No, huye ya Foray no tiene pinta de que vaya a venir gente Quiero tomarme Vale No, tío, cubridme equipo Joder, cubridme Voy a silenciar a la peña Antes de que empiecen a gritar Luego cuando les mate, lo que sea ¡Eh, que llego! Me da los puntos ahí Vale, me han dado los puntos Perfecto Por ahí no viene nadie Aquí arriba hay uno Me han quitado, cabrones, chorizos ¿Ese es tiro? Sí, bien, 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 bien Tiro lejano, tiro lejano Perfecto Aquí a la derecha No, no, no hay nadie Vale, otro ¿Este de aquí qué? Hostia, me ha tirado Pero Me ha tirado ahí algo Que me he comido No sé que me he comido Hostia, me he comido Pero estaba súper jodido de vida Eh, que perdemos B Vale, vale ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Antes de que Espera, voy a silenciar El pesado este que está uniendo Aquí arriba Vale, ahí hay uno Ahí hay uno Sí, hombre ¿A dónde vas tú? A ver, ¿qué es esto? Que te empiezo a disparar yo primero Bueno, es que él tiene dureza Y yo no Ahí está la diferencia Él tiene ventajas Y yo no También ahí está Otra diferencia Perdemos C Perdemos C Aquí no hay nadie, ¿no? Perdemos C Pues Si me apuras Igual cojo Y te tomo Oh, igual te tomo A Sin munición Voy a ver Un momentito A ver Si veo igual que por aquí No Hostia, ¿qué me viene con silencio? ¿Con silencio mortal este? Ah, venía andando O sea, así Así no se oye nada, tío No se le oye absolutamente nada Al cabrón A ver Por aquí no viene nadie Por ahí hay uno Que se me ha escapado No No toméis B El de ahí El otro, el otro, el otro, el otro Ven aquí, ven aquí Bueno, da igual Paso, paso de ese Porque aquí hay dos Aquí hay dos Los cuales uno me va a matar Pero es que vamos Joder, estaba clarísimo Que la escopeta Estaba más clara que me iba a matar Es que tengo que Tengo que jugármela Aquí arriba hay uno, ¿no? No, la inserción está aquí Vale, vale Te he oído, chaval Que me has puesto la puta inserción Joder, con las escopetitas Tío, siempre Es que odio Las partidas en las que están Llenos de escopetos O sea, de escopetos De escopetas Ya tengo el título Los escopetos Yo sé que estoy escopeto Venga ahí Ay, bueno Diez bajas, diez bajas Por lo menos está Venga ahí Los tiros de la hostia Los picos de la hostia Ya no picos Tiros de la hostia Porque son unos Unos pedazos picos de la hostia Que alocinas, chaval O sea Es que es una sobrada A veces los picos de la hostia Que tengo Me va a venir uno por detrás Pero vamos, como está mandado Pero me ayuda Ven aquí Vale Otro Otro más Si consigo hacerme tres más Tengo un sanguinario Pero la cosa es que Tengo que ir corriendo Con esta puta mierda Así Y como que no Vamos Antes de que se acabe la partida Otro Vale, otro Eh Vale, mierda Uno me queda Para hacer un sanguinario Voy a jugar táctico Ah, mira Si vamos ganando Vamos Vale, va Va Como me gusta hacer los saltitos Esos ahí Qué pena Que no hubiese nadie Por ahí Otro más Para hacer otra Otra baja más Y así Me hacía ya Me hacía la perfecta Me hacía un Un sanguinario Me da que Esta vez voy a tirar Por la La derecha Por aquí Porque quiero Bueno, me tendría que haber quedado Porque me iban a dar Luauwe Pero quiero que Aparezca alguien por ahí No sé si es No, es que eso no se considera Tiro lejano Eso es gilipollas Eso no se considera Tiro lejano Pero vamos Ni de palo Tengo que encontrar algún sitio Las casas estas son la clave Para hacer los tiros lejanos Pero, sí Ponte tú A estar todo el rato En una puta casa Vale, sanguinario Eh, ¿quién me dispara? Vale Vale, vale Ya tengo un sanguinario Oye Algo que tengo Tengo otro sanguinario Que duro malo malo, ¿no? Chavales Esto, por lo menos Pues con un sanguinario Pues Hostia, este que es El inmortal Vamos a tirar el UAV UAV pa'l body ¿Cuántos hay? Es que solo salen dos, tío Tontos con fantasma, ¿eh? Con los fantasmicos Vale, otro tiro en la cabeza Ahí Mira que Empezamos el Road to Goal de cero, ¿no? No hay huevos Es que Vamos, y tanto que no hay huevos No apetece hacer el Road to Goal Este de entero otra vez Ni de coña Es que de por aquí Eh Por ahí hay uno Pero bueno Me voy a ir a por el Franco este Que hay aquí Aquí hay uno, tío Que lo estoy oyendo, coño ¿Y dónde está? ¿Dónde está, tío? Es que esto de que me Chape en el UAV Pues como que no mola Oye, pues nada Pues tomo A Ah, y tú ¿De dónde sales? Es que es la Virgen, tío Es que No oigo nada No veo a nadie Se queda y de repente Me aparece por la espalda, tío Vale Defensor muerto Vale Ahí hay Dos al fondo Están esperando Vale Otro tiro en la cabeza Me viene Tengo uno encima No sé exactamente dónde Pero tengo Eh Joder, pues es que Son dos escopeteros, tío A la mínima que veo a uno Tengo otro al lado Tengo que hacer otro tiro en la cabeza Por aquí vendrá alguien Sería la buena Tiro en la cabeza Pero tiro en la cabeza Tiro lejano Ni de coña Venga, sal, sal Eh Odio los tiracos esos Que me mete, tío Mierda, tío No sabía que iba a venirme por ahí Vamos, vamos, chaval Vamos Es un poco coñazo Estos episodios En los que estoy sin ventaja Sin accesorios Pero Hostia, tío Pero es que no se le oye nada Al chorbo Encima se me quiere poner al lado Se me pone en la chepa Y es que no le oigo nada, tío Porque le he oído el El escudo Que estaba chocando ahí Porque si no No me entero Amador Ha matado a Amador Vividor, fallador Vale Ha venido uno por aquí Pero vamos Como está mandado Aquí hay uno O aquí abajo O aquí arriba Eh Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Me ha salvado Mis picos de la hostia, tú O sea, alucina Pepinillos, tú Ha sido como un flashback En plan ahí No, no habrá nadie ahí, ¿no? Vale, tengo tiro en la cabeza Quiero Es que tengo que campear aquí, tío Tengo que campear aquí Para hacerme O un sanguinario O un tiro en la cabeza, tío Es que no No lo voy a sacar ni de palo Sanguinario Tiro en la cabeza O sea, tiro Eh No, no, no No, 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 tío Los putos tiros lejanos, tío O sea, es el mayor problema De cualquier arma Que quieras conseguir en oro De este puto Call of Duty, tío Vale Vale, pero vamos Por aquí Pues no, no ha venido nadie Oye, tío ¿Qué broma es esta, tío? Que no me puedo mover De verdad es No sabéis, chavales Coñazo que es estar jugando Todo el día Con esta conexión de moro Que tengo Eh Que hago en la mar, tío No te cruces Pesado El francés este es un pesado, eh Ese es tiro lejano Hombre El tiro Tiro lejano El que me ha metido a mí Porque yo a él No le meto nada Hostia con las escopetitas, eh De verdad Que sois unos pesados Pero Increíbles, eh Quiero hacer putos tiros lejanos, tío Pero es que no No encuentro a Ni a la persona que quiera hacerlos O sea, que me deje hacerlos Ni Ni nada, tío Oye, pesado Déjame Encima tengo la última baja Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Decidme en los comentarios ¿Qué os parece? Voy a Hacer Tentar hacer lo más rápido posible este vídeo Ya sé que ha sido un poco Un poco mierda 29 bajas Pero es que es lo que hay O sea, sin ventajas Ni accesorios Ni leches Pues como que no puedo hacer demasiado Así que bueno Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios ¿Qué os parece? Ahora os enseño el arma Tranquilos Vamos rápido Vamos, vamos Que quiero Que no quede demasiado largo este vídeo A ver 4 dobles bajas 2 sanguinarios Tiros lejanos 1 Vale Vale, vale, vale Vamos A ver Me quedan 4 Aquí me queda 1 Aquí me quedan 50 No, no Más Me quedan 60 80 Mierda 80 Me quedan 80 Y aquí me quedan 9 Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Decidme en los comentarios Que os parece el like y favoritos Si queréis más Y hasta la próxima Adiós